Hoy día vamos a hablar de huevos, de huevos que se mantienen frescos por seis meses Buen día, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hablar de huevos y de gallinas y de huevos y de gallinas Bueno, les quería mostrar a las chiquis como están ahora, las nuevas chiquis Estas gallinas las trajimos hace una semana más o menos acá, las trajimos hace poquito y se han integrado súper bien al gallinero La verdad es que están en el último escalón de la escala de jerarquías Acá dentro del gallinero las gallinas son muy jerárquicas para sus cosas Y entonces la última que llega siempre va a ser la última en el escalón Aquí las que quedaron son las que mandan, después está el gallo y así Y bueno, se está reordenando de nuevo el gallinero y cada una está encontrando su lugar acá adentro Ahora que ya no están todos los gallos que habían antes, sino que hay solo uno La cosa se está empezando a organizar Él está como tratando como de establecer su dominio con las demás chiquillas Aquí están las que estaban antes Como ven ahí está él, está la nueva chica choriza La mamá con su guagua La remolina que sacó lindas plumas ahora Cogote que ahí está, preciosa, gordita, llena de plumas de nuevo Bueno, la cosa se está organizando Ha llovido un montón Y como ven el piso está muy muy resbaloso con mucho barro Nosotros pusimos nueces, cáscaras de nueces acá Se enterraron por completo Entonces vamos a tener que volver a poner algo Pero bueno, es difícil ahora que está lloviendo Y esta semana de nuevo va a volver a llover Lo que es súper bueno Pero claro, hay un poco un barrial Porque las gallinas están todo el tiempo escarbando Entonces las cáscaras de nueces claramente ya desaparecieron en el barro Para los que no se acuerdan o no saben A nosotros hace muy poquito tiempo atrás Entró algo y nos mató a todas nuestras gallinas Creemos que fue un quique Un quique es una especie de hurón chileno Pero la verdad es que nunca lo vamos a saber Ese día el gallinero estaba completamente abierto Porque nosotros no encerrábamos a nuestras gallinas en la noche Porque nunca habíamos tenido un ataque nocturno de esa manera Habíamos tenido ataques de otros animales De aves rapaces, por ejemplo El peuco Bueno, el ataque nocturno La verdad es que no lo teníamos dentro de nuestro radar Y estaba todo completamente abierto Ahora el gallinero Todas las noches está absolutamente cerrado Además cerramos un par de puertas con tornillos Pusimos mejor las rejas Tenemos ladrillos por debajo Aseguramos mucho el gallinero Y decidimos tener gallinitas nuevas ahora Porque parte importante de nuestra alimentación Son los huevos Bueno, y entonces cuando yo mostré Que habíamos ido a buscar gallinitas nuevas a otro lugar Bueno, no sé si es que me habían mandado el mensaje antes Bueno, dentro de esos días me enteré Que había una seguidora que me había mandado un mensaje Hace un tiempo yo no lo había leído A veces los mensajes en Instagram quedan como escondidos en una carpeta oculta Y bueno, decía que se iban a cambiar de casa Que ya no podían tener a sus gallinitas Y que si es que las queríamos adoptar Y bueno, la verdad es que nosotros ya teníamos estas cuatro gallinas nuevas Que compramos recién Que son gallinas ponedoras Pero no sé, me dio como si yo tuviera que dar en adopción a mis gallinas La verdad es que me gustaría que quedaran en un súper lindo lugar Y me gustaría que quedaran felices Y además también me gustaría poder seguirlas viendo No sé, de alguna manera Entonces le dije que sí Y bueno, para hacerles la cosa más corta Sí, las trajeron y quedaron acá Y están aquí dentro del invernadero Como ven, ahí están Y están aquí, no están junto con las demás No las hemos juntado todavía Porque hay una que está con un pelón más o menos feo en la espalda Y era porque era la regalona del gallo Y el gallo al subirse encima Las deja sin plumas en la espalda Entonces estoy esperando que se recupere un poquito No quiero que las demás la picoten No quiero que mi gallo la tome contra ella Entonces vamos a esperar un poco Para poder introducirlas al gallinero principal Las chiquis nuevas pusieron un huevito ¡Qué emoción! Yo pensé que no iban a poner por un buen rato Además, bueno Cuando uno tiene gallinitas Cuando uno ya tiene un gallinero establecido Lo más responsable es dejar a las nuevas gallinas Por lo menos una semana en otra jaula Y no juntarlas inmediatamente con todas las demás Porque por si acaso Si alguno se llegara a enfermar o qué sé yo Siempre es bueno hacer una mini cuarentena Antes de juntar con todo el resto del gallinero Por los dos lados Para protegerlas a ellas Y para proteger a las otras también Bueno, y como dijimos Hoy día vamos a hablar de huevos De huevos que se mantienen frescos por seis meses Eso está intacto Hoy día les quiero compartir este método de preservar huevos Por muchísimo tiempo Huevos frescos, huevos crudos No estamos hablando de huevos duros, cocidos Sino que estamos hablando de huevos que si yo abro Puedo convertir en una tortilla En un queque O un pan Un bubín O cualquier preparación De ese estilo Estos huevos están guardados acá En este frasco Que pareciera que solo tuviera agua Y están guardados por aproximadamente Seis meses Y todavía están buenos Todavía se pueden utilizar Nosotros hemos hablado dentro del canal De otras maneras de preservar huevos Como por ejemplo Conservarlos duros En una solución de vinagre y agua O sea, con duros me refiero a cocidos Huevos duros les decimos acá Y a esos frascos Ustedes pueden agregar Especias como No sé Pimientas Semillas de mostaza Hojas de laurel Pueden agregar cilantro Pueden agregar hojuelas de ají Lo que ustedes quieran Y de esa manera saborizar esos huevos Y guardarlos en esta solución de vinagre y agua Y los huevos duran muchísimo tiempo De esa manera Además ustedes también podrían congelarlos Pero todas estas formas De preservar huevos Tienen Esto de que al congelarlos Necesitamos luz eléctrica Y muchas veces acá La luz eléctrica se corta Y no hay luz Por no sé Todo un día Y a mí después me daría un poco de susto Comerme algo que empezó a descongelarse Y luego se volvió a congelar Por ejemplo Los huevos en vinagre Solo sirven para ensalada O para comerse un snack En algún momento del día Pero no sirven para una preparación Que pide un huevo En cambio Esta manera Sí sirve Esta manera de preservar los huevos Ya les voy a contar de qué se trata Pero sí sirve Porque los huevos se mantienen intactos No vamos a decir que son huevos frescos Frescos Porque tienen ya aproximadamente 6 meses Pero son huevos crudos Que se pueden utilizar Para cocinar sin ningún problema Lo primero que les quiero decir Es que esto es un experimento Yo es primera vez que lo hago Y tuve que esperar muchos meses Para poder grabar este video Y la verdad es que he visto Mucha información en internet Y he visto muchos videos De muchas granjas En donde conservan sus huevos De esta manera Pero de todas maneras Les quiero decir que No es un método Que esté aprobado por la FDA Que es como la Hoy lo acabo de ver Es la administración de alimentos Y medicamentos ¿Por qué no está aprobado? Porque es un método muy antiguo De preservar huevos Incluso hay estudios Que datan desde el 1800 En donde utilizaban este método Para preservar huevos Pero no es un método infalible Aún así Algún huevo puede reventarse Acá adentro Se pueden abrir sus poros El proceso puede quedar mal hecho En fin Los riesgos de Preservar comida Van a ser siempre los mismos Uno tiene que hacer las cosas Con las instrucciones A la perfección Sin arriesgarse ni un poco Si uno no está seguro De que lo que va a comer Este realmente fresco O bueno O limpio O intacto Entonces es mejor siempre Prevenir No comerlo Entonces bueno Este video Es un video Este es un video Que tiene como propósito Entretenerlos Enseñarles algo nuevo Mostrarles este experimento Como nos fue a nosotros Probándolo Y centrar esa semillita Para que ustedes Se investiguen más Y ahí deciden Si están seguros Si quieren hacerlo O no Pero no es un video En donde yo les esté diciendo Háganlo De todas maneras Van a estar 100% seguros Porque eso depende mucho De las técnicas Y las prácticas Que uno tenga Bueno Después de esas De todas esas Advertencias Les quiero mostrar De que se trata Este método Lo que yo tengo aquí Dentro de este frasco Es una mezcla De agua Y cal hidratada Que no es lo mismo Que la cal viva Hidróxido de calcio Y la cal viva Es óxido de calcio ¿Ok? Entonces lo que tenemos acá Es una solución Hecha con agua Y cal hidratada En donde los huevos Quedan suspendidos En el tiempo Y lo que hace La cal hidratada Es que recubre La cáscara Del huevo Y sella Los poros De este huevo Y al sellarlos No puede entrar Nada desde afuera Y al sellarlos No puede entrar Nada desde afuera Y tampoco puede salir Nada desde la cáscara Hacia afuera Entonces Lo que tenemos acá Son huevos Que se han mantenido Sellados Con los poros Sellados Por alrededor De seis meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene sabor a huevo Está rico Igual a un huevo Igual O un poco distinto Mejor 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 ¿Le muestro La coca también? La coca también Ya lo probó Sí, está exquisito Le di un poco a Juanito Y dijo Que volviendo Pero Tranquilizó Se le acabó la furia Está bueno No, está perfecto Aquí no lo he probado todavía Porque yo soy El alimento De esta criatura Pero Esperaría unas 24 48 horas Para probarlo tú Prueba superada Prueba superada Muy bien Bueno, voy a escoger Algunos huevos de acá Aquí tengo Dos huevitos Que saqué De el frasco Y lo voy a lavar Muy bien Tenemos que sacarle Toda esta solución De cal Y luego Vamos a poder Abrirlo Para ver cómo están El video Que yo les acabo De mostrar Es de hace Aproximadamente No sé Dos meses Atrás Pero puedo revisar La fecha Pero es de hace Meses atrás Y ahora vamos a ver Si todavía Siguen buenos Estos huevos Listo Ahí están Limpiecitos Y los vamos a abrir Para ver cómo están Por dentro Aquí tengo Mis huevitos Limpios Tengo un bowl Y vamos a abrir El primero Miren cómo está Este huevo por dentro La clara Se siente Mucho más Delgada Como que no es Tan viscosa Como una clara De huevo Común y corriente Y además También siento Que está un poquito Más oscura Pero no tiene Mal olor Vamos a abrir El otro Eso está intacto Ese estaba Perfecto El otro Se veía Más viejo Y este Se veía Perfecto Y bueno ¿Qué es lo que necesitamos Entonces para este experimento? Lo primero Obviamente Es que necesitamos Huevos Y aquí es importante Aclarar Que no es necesario Que sean huevos De nuestras gallinas También pueden ser huevos De la gallina del vecino O de alguien Que conozcamos Que tiene gallinitas Y eso Lo importante Diría yo Es que nos aseguremos De que no sean Huevos comprados Del supermercado ¿Por qué? Porque los huevos Del supermercado No sabemos Si los lavaron O no Y cuando Los huevos Yo no sé si ustedes Saben esto o no Pero es súper importante Que lo sepan Cuando nosotros Tenemos gallinas O cuando compramos huevos Que vienen de alguna Granja conocida No es bueno Lavar los huevos Porque los huevos Tienen poros Y esos poros Al lavarlos Quedan abiertos Y al quedar abiertos Pueden entrar Bacterias Y un montón De cosas malas Que no queremos Que entren A nuestros huevitos Entonces Es por eso Que cuando uno Lava los huevos Tiene que guardarlos En el refrigerador En donde Nada Les pueda entrar Entonces Para esta técnica Con mayor razón No debemos Lavar los huevos Porque queremos Conservar todos Esos poros Que tiene la cáscara Del huevo Los queremos Conservar cerrados Por lo mismo Tenemos que Escoger huevos Que sepamos Que no fueron Lavados Pero es importante Que esos huevos Aunque no hayan sido Lavados No estén sucios Por ejemplo Un huevo Que salió Del gallinero Recién En esta época En donde Nosotros estamos En invierno Y hay barro Y las gallinas Pisan Y ese huevo Puede salir Todo lleno de barro O incluso A veces Hay un poco De caca En el nido Y ese huevo Viene con un poco De caca Ese huevo No lo podemos Usar Para este experimento Por ejemplo Este de acá No se podría Guardar De esa manera Los huevos Tienen que venir Limpios Es decir Como empiezan A salir Desde mitad De primavera En adelante Cuando las gallinas Ya están poniendo Constantemente Los nidales Se mantienen limpios Por eso También es muy importante Mantener limpio El gallinero Mantener limpio Los nidales El huevo Sale limpiecito Nosotros Lo sacamos Apenas la gallina Casi que apenas La gallina Lo pone Entonces Primero Huevos limpios Segundo Agua limpia Y tercero Cal hidratada Entonces la cal hidratada ¿Dónde la pueden conseguir? La compré online Busqué cal hidratada Chile Y me salió Donde comprarla La compré En el mismo lugar En donde compro El bicarbonato Y todo ese tipo De cosas así Que vale la pena Comprar al por mayor Y que no vale Tanto la pena Comprar en envases Chiquititos Para yo poder Hacer esto Lo primero que tengo Que hacer Es mi mezcla Y por cada litro Este envase Es de un litro Por cada litro De agua Yo voy a agregar Una onza De cal hidratada Y una onza Son como 30 gramos Entonces Yo tengo aquí Mi pesa Cambiar a onzas Y Me quedé sin batería Entonces va a cambiar Un poquito la luz Pero Sigamos con lo que Estábamos Viendo Entonces acá Prendí la pesa La puse en onzas Y voy a agregar La cantidad De cal hidratada Que se necesita Que es Una onza Vamos en 0,5 Una onza Entonces ahora Revolvemos la mezcla Entonces revolvemos Y acá ya tenemos Nuestra solución Lista Entonces acá Tenemos dos opciones La primera opción Es ir Agregando los huevos Acá adentro Pero se nos va a ir Rebalsando Por el peso De los huevos Se va a empezar A rebalsar De líquido Entonces No es tan buena idea Lo otro que podríamos hacer Es usar un frasco Otros dos huevos Otros dos huevos extra Después Y así Ir empezando a llenar Estos frascos De a poquitito Y empezar Y empezar a comérselos Y empezar a comérselos No necesariamente Esperar un año Para comérselos Sino que Empezar a comérselos Luego La manera es esa Entonces yo acá Tengo mi mezcla hecha Y lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Los huevos que están limpios Y los voy a poner Dentro de este envase Solo para mostrarles De todas maneras Porque nosotros No estamos en ese momento Del año En donde tenemos huevos extra Pero para mostrarles Cómo sería Yo pongo mis huevos De a uno Y con mucho cuidado Sin que se rompan Ojalá en un frasco También más grande Que este Perdonen por la luz Pero se me fue la luz Mientras Cargaba la batería Bueno Voy agregando los huevos Que están limpios Y una vez que entonces Yo ya tengo preparada Mi mezcla La voy a ir agregando Entonces esto se ve así Café Pero después la cal Se va sentando abajo Y uno ya va podiendo ver Los huevos Como están Entonces dentro de este frasco Yo podría seguir Agregando huevos Ahora Porque el nivel No está hasta tan arriba Y esta solución La puedo dejar preparada Tapada En algún lugar No se va a echar a perder No va a vencer Ni se va a poner rancia Ni nada de eso Y a medida entonces Que voy Teniendo huevos extra Los voy agregando Al frasco En donde Los voy a preservar Y eso es Así de simple Es preservar huevos En cal hidratada Las cosas que son importantes Son como les decía No lavarlos Que los huevos Estén lo más limpios Posible Naturalmente Otra cosa importante Es que No sean huevos Muy viejos Obviamente No pueden ser los huevos Que llevan tres semanas Acá en la cocina Sino que Tienen que ser huevos Recién 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 Sacados Del nido Y por eso También les digo Que no pueden ser huevos De supermercado Porque tenemos que conocer A la persona A la que se los compremos Para decirle Por favor Véndeme los huevos Más frescos Que tengas Porque voy a hacer esto Entonces De esa manera Nos aseguramos Que vamos a estar guardando Un huevo Que está absolutamente Fresco Incluso aunque lo guardemos Por seis meses Esa frescura Es la que se va a mantener Dentro de la cáscara Y luego Lo otro Es que Obviamente Siempre tengan Mucho cuidado Con este tipo De químicos Más allá de todo Aunque no sea Cal viva Es cal Hidratada Yo la tengo Yo la tengo Rotulada Lo tengo en un lugar Seguro Además Este frasco Es preferible Hacer estas cosas Al aire libre Si somos sensibles De piel Hacerlo con guantes Aún así Igual Ahora usamos Una cuchara Usar las medidas Correctas Asegurarse Que por cada litro Agregar Una onza De cal hidratada Y también Asegurarse De que los huevos Cuando uno los saca De esta solución Cuando uno los va a utilizar Olernos Mirarlos Y ver que los huevos Estén todavía En buen estado Y eso se nota Un huevo que está malo Se nota Que está malo Y si tú Desconfías De esto Desconfías De los huevos Que guardaste No los uses La intuición Aquí creo que Es lo mejor Así que bueno Perdónenme por la luz Que cambió Tengo que invertir En una batería Pero bueno Quería mostrarles Este video La verdad es que Llevo harto tiempo Preparándolo Preparando Este frascote Gigante Con huevos Quería esperar A que pasaran La cantidad de meses Para poder mostrárselos Ustedes ya vieron Que se mantienen Súper bien El huevo Que hicimos revuelto Que se comió la coca Que se comió pupi Y que abrimos hoy día También Son huevos Que se mantienen frescos Así que Nada Yo creo que Ustedes saben Que a mí Me encanta Todo el tema De preservar Nuestros alimentos Porque creo que Es la mejor forma De honrar Nuestro trabajo Como huerteros Es la mejor forma De honrar Lo que producimos Nosotros Desde nuestra tierra Entonces Qué mejor Que poder Preservar Todo eso Que producimos Durante el verano Para poder alimentarnos Durante el invierno Nosotros ahora Este tiempo Hemos tenido que estar Comprando huevos Y los huevos Están caros Las cosas Están caras Entonces Poder sacarse Un peso Encima Así Ser más autosuficiente Y decir No yo guardé Mis huevos No tengo que comprar Guardé Salsa de tomate Guardé No sé Alguna fruta En conserva Todo lo que nosotros Vayamos guardando Obviamente nos va a alivianar El bolsillo Durante el invierno Vamos a saber Qué es lo que estamos comiendo Vamos a saber Que no tiene ningún Ingrediente secreto Escondido Sabemos lo que hay ahí Es nuestro trabajo Y son los frutos De nuestro huerto Así que bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Hoy De nuevo Discúlpenme Por el cambio De luz Muchísimas gracias A nuestros Patreons O Patreons Por acompañarnos También Van a salir Los créditos Ahora Y nada Les dejo Un beso gigante Que tengan Una linda semana Y nos vemos En otro video Chau 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 Chau